Universidad Técnica de Machala Este es un aporte de la Dirección de Investigación Consejos para Autores Consejos para Autores es una iniciativa del Centro de Investigación y la Editorial UTEMACH para promover la búsqueda de artículos científicos. En la cápsula anterior, planteamos la relación entre la estructura conceptual del proyecto y la estructura del artículo científico y la necesidad de argumentar los elementos de la introducción y el estado del arte. Esa necesidad de argumentar nuestras propuestas nos lleva a la búsqueda de artículos científicos. Existen diferentes motores de búsqueda de artículos científicos, como ScienceDirect, como Scopus. Nosotros prestaremos particular atención al buscador de Google Académico, que se encuentra disponible de forma gratuita. Para esta búsqueda, utilizaremos como ejemplo el problema de la ciclovía entre la ciudad de Machala y Arenillas, planteado en la primera entrega. Escribiremos en nuestro buscador de Internet la dirección que apuntamos ahí, https.scholar.google.com En la barra de búsqueda, colocaremos estas tres palabras, ciclovía, diseño, ecuador. A continuación, observaremos algunos resultados, de los cuales deseamos destacar algunos beneficios. El Google Académico nos permite filtrar por el año de publicación. Por ejemplo, podemos ver los artículos de los últimos cinco años. Nos presenta los diferentes formatos en que el artículo puede ser citado. Para más información, en una cápsula anterior se presentó las reglas para citar en formato APA. Otra ventaja es que se puede conocer otros autores que han citado el artículo y de esa manera ampliar el espectro de publicaciones relacionadas. La desventaja del Google Académico es que no todas las publicaciones que nos presenta se encuentran en revistas indexadas. ¿Qué es una revista indexada? Según la Universidad Autónoma de Bucaramanga, son publicaciones periódicas que permiten visibilizar la producción de diferentes investigadores alrededor del mundo y que están incluidas en bases de datos que miden la calidad científica y editorial, la visibilización y la accesibilidad. Un ejemplo de revista indexada es la revista científica Cumbres. ¿En qué bases de datos está indexada? En el sitio web de la revista se pueden observar diferentes bases de datos, como Dialnet o como Latindex. En efecto, si nos dirigimos al sitio web de Latindex, encontraremos la información de la revista científica Cumbres. En nuestra próxima entrega, hablaremos de otro tipo de publicaciones, como son las de alto impacto. Esperamos que esta cápsula audiovisual haya sido de mucha utilidad para ustedes y que nos sigan sintonizando en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Universidad Técnica de Machala, Dirección de Investigación.